Y ahora si venimos con todo Este es el zonecito de la raza Fiiiit 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 Buenos días amigo, ¿cómo se llama tu banda? Se llama banda la mera mera ¿Tú nombres amigos? Esica Se baila con la mano arriba Arriba, arriba La mano arriba Arriba ¿Cuál es su nombre? Elis Alberto Núñez Alberto Martínez Elis Alberto Núñez 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 Música Gente bonita de Radio Casalpan Hoy estamos de fiesta aquí en tradición Con los chineros ¿Cómo se llama su comparsa? Elegantes por tradición Elegantes por tradición ¿Cuál es su nombre? Elis Alberto Martínez Pues aquí están los colaboradores Díganme ustedes a qué se dedican Ustedes son encargados Ustedes son Pues prácticamente Menas cabecillas Pero pues A lo mejor somos Los que manejamos Nosotros Entonces Los demás compañeros Como puedes ver Aquí nadie es más que nadie Todos somos iguales Somos compañeros Y pues ¿Qué es eso? Ok ¿Y el nombre de chineros? ¿De quién surgió el nombre? ¿Quién fue la idea? Mira La idea Rápicamente Esto fue un idea Entre todos ¡Vamos! 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 Gracias.